Bienvenidos a todos nuevamente Vamos a empezar un poco rápido porque quiero no decir tanto bla 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 Porque hoy he llegado a uno de los paquetes que más he esperado desde que empecé a coleccionar Max Steel Bueno, lo conseguí recientemente gracias a la ayuda de un compañero, a la ayuda de mi compañero Decker Y de verdad le agradezco muchísimo por haberme pasado esta figura, por haberme pasado la venta Pues por el intercambio que hicimos Este paquete me llegó el día de hoy, llegó del trabajo y pues ya está aquí en casa Está cerrado, no lo he abierto, ahora sí, vamos a hacer un unboxing totalmente real Esta figura es una figura que tuve en el 2004, cuando era niño, literalmente la recibí en el año 2004 si no me equivoco Y lo recuerdo perfectamente como me levanté a las 3 de la mañana Fui con mi hermana, a ella le regalaron una Barbie Cali Gear o algo así Que era una Barbie que tenía accesorios con aretitos Y a mí a este hermoso pack ¿Y por qué es tan importante para mí y relevante? Porque esta es una de las figuras de mi infancia que no tengo en la actualidad No la tengo ni suelta, no tengo ni la caja, ni un accesorio, no tengo nada Se perdió esa figura, algunas las tenía y las tiraron, no sé porque las vieron incompletas O quizá pensaron que estaban rotas, tengo todas las figuras de mi infancia, he conseguido la mayoría Pero la única que no había podido conseguir es esta Así que vamos a abrirla porque ya no quiero esperar más, quiero ver cómo se ve Yo creo que ya con esto es suficiente Ahí la tenemos, la verdad Es, es, no sé describirles este sentimiento, es como Es nostalgia pura Y más porque la última vez que vi esta caja fue Pues en aquel año, porque yo las guardaba pero mi familia las tiraba ¿Qué? Porque decían que era basura Y bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues ustedes ya saben en el título Pero vamos a hacer como que no Es el pack Ya no hay nada en la caja Es el pack del Max Steel Robot Ambush Dios mío, realmente esto es épico Esto es este, no sé ni cómo decírselos Esto es bastante, bastante bonito de ver Algo que me conven... Bueno, abriendo la caja Nos estamos dando cuenta de dos sorpresas Bueno, no, de una sorpresa Algo que me comentó mi compañero Decker Es que decía que la figura, pues le faltaba un brazo de El robot Ambush Pero algo que estamos viendo ahorita Que quiero pensar que fue por el paquete Por el traquete o lo que sea Max Steel ya no tiene una mano Se le acaba de caer, ahí está la mano Pero bueno, no es algo que no podemos solucionar Realmente yo estoy contento con ese paquete Me parece Que es reempaquetado Yo estoy viendo ahí unos rastros de uso Pero no importa, yo lo que quería era tener la figura Completa en caja Así que vamos a hacer Seguir con el unboxing Pero antes vamos a ver la caja Las figuras de la línea 2004 Extreme Tenían esta parte de El cartón que decía Entech Y tenía el plástico transparente Del otro lado era verde Y pues de esta parte tenía una ilustración De la figura con los robots Estos robots aparecían en la película Max Steel Peligro de extinción Cuando emboscaron a Max Steel Mientras hacía La competencia Si no me equivoco De snowboard Y bueno La recuerdo perfectamente O sea esta es una caja Bastante Bastante bonita Me encantan los detalles Me encanta que Que todo sea tal cual Y pues bueno En la parte de abajo No hay nada más que realmente No hay nada más relevante Que La pierna de Max Steel La caja está algo maltratada Tiene el logo Acá un poco grande Y pues bueno Vamos a proceder a quitarle el plástico No me siento desilusionado Por el hecho de que el Max Venga Con la mano rota Al menos viene completa Y saben por qué Porque realmente la he buscado Como no tienen idea Y nunca la he encontrado He visto uno Que otro robot suelto Pero no he visto Alguien que las venda Y encontrarlo en una caja En su caja original Ya es ganancia Como les decía Pues bueno Realmente No me importa si las figuras Vienen Con defectos Por el hecho de que Va a estar como exhibida Y no es como que las vaya a jugar Como para que me desilusione Que vengan rotas Pero bueno Es algo que se soluciona Por suerte La coreloca Funciona bastante bien Con las figuras de Max Steel Y en esa mano Si tiene articulación Si no mal recuerdo Pero no es Una súper articulación Ahí lo tenemos ¿Qué dicen? ¿Lo sacamos de la caja? Pues sí, ¿no? Porque pues está Está pues ya repaquetado Vamos a tratar de quitarle Esta tapa Que bueno Yo ya estaba enterado Que esta tapa Ya había dado Sus mejores años Pero bueno No importa Lo que importa Es lo de adentro Saquemos esta gran figura De su empaque Ah Sí Qué hermoso Comenzamos con el arma Que viene completa Esta arma La he visto de vez en cuando En los grupos de Max Steel De compraventa Ahí está Como les decía Se ve que ya fue usada La figura Pero no importa Y bueno Funciona Perfectamente Uy Tiene mucha potencia Tenemos aquí el arma Lo vamos a dejar por acá ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos? ¿Con los robots o con Max? Bueno Vamos con Max Quiero ver cómo está Max Steel Miren Ahí está Está algo polvoso Eso sí No tiene ningún defecto Si le pasamos una limpiadita Con un cepillo Un trapo Un cepillo de Con jabón Está bien Ahí están sus botas Mira De sus articulaciones Están bien De su pantalón Está bien Su mano Articulaciones Están perfectas No tiene mucho No están Ultra duras Pero están bien Para posarlo Se posa sin problema La etiqueta de Entek Perfecta Y el mecanismo Obviamente Perfecto Este sí recuerdo Que podías moverlo Para que Max Hiciera Puñetazos Yo tenía este Max Ahí les voy a dejar Una foto de cómo quedó O de lo que quedaba Cuando yo lo guardé En la caja En el 2014 O 13 No me acuerdo Pero bueno Vamos a dejarlo por acá Eso sí Ya ven Luego te das cuenta Que con una figura es usada La etiqueta del Violin Está ahí Pero miren Saben No me importa La figura viene completa Y ok Como les decía Viene completa Aquí está su mano Eso sí Creo que vamos a tener que Pues Hacerlo en una pequeña restauración Esperando que quede Pues bien No va a ser difícil Eso sí No va a ser tan difícil Pero no va a quedar Bueno sí va a quedar Me cayó Luego le echamos una mano al Max A ver qué tal queda Me dijo mi compañero Que Estos robots Nada más venían con tres manos En realidad venía con cuatro Obviamente Pero En este paquete Nada más Hay tres Conseguirlo después No hay problema De todas maneras Lo voy a dejar De todas maneras Lo voy a dejar en su caja Ahí tenemos un robot Yo sí jugué mucho Con estos robots Fue Muy bonito Esa época Esa época Vamos a poner la mano A este Ya que andamos por ahí Eso sí Tenías que bajar La cabeza Metías la mano Y metías La otra mano Están chistosas las manos Porque es como que Con perspectiva Pero It's ok Y tenemos al otro robot Desarmado Pero Aquí anda Vamos a poner su pierna Vamos a poner su otra pierna Esto no sé realmente Qué es Ah ya vi qué es Ya vi qué es Es como los talones del robot Son los talones del robot Esto de acá Si no me equivoco Se ponen aquí Para que no se caigan Acá Ahí está Ándale Uy entonces Recuerdo No los recuerdo No los recuerdo también Entonces quiere decir Que de niño quizá Ya no los tenía O los perdí Y listo Ahí tenemos a los dos robots Y como les decía Falta un brazo derecho Pero ese sí lo he visto Sí los veo de repente Así que Será cuestión de buscarlo Pedirlo Con alguien que lo tenga Eso no es tanto problema Y bueno ¿Qué hacía este Max? Pues bueno No tenemos su puño Pero vamos a hacer La simulación Con el Bayerink Pues la función básicamente Es que estos robots Cuando tú les pegabas En el centro Se supone que se desarmaban Se desarmaban Si no mal recuerdo De las puras De las puras manos Yo lo que hacía Era pegarle en la cabeza O sea Hacíamos esto Pum Y pum Y ahí ya se desarmó Una mano Y ya se desarmó La otra Vamos a hacerlo de nuevo Porque no le dio Con la fuerza suficiente Era un mecanismo Era un mecanismo bastante simple Pero yo lo recuerdo Muy bonito Porque era un paquete De tres figuras en uno Y pues estaba muy cool ¿No? Bueno Hemos fallado Max no ha activado El turbo Intentémoslo Una vez más Es el Max Mentamadres Y Listo Y ya Max lo mandó Muy lejitos Eso sí Recuerdo que de niño Era un poquito molesto De jugar Porque por sus razas Se les zafaban Con el mínimo Movimiento Eso sí Está lo suficientemente Cuidado Como para seguir Oliendo a nuevo Le acabo de dar Una olida Así Machín Y huele 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 bien Huele bien Huele a figura Nueva No huele Que uff Ultra nuevo Pero por ejemplo Figuras que huelen nuevas En mi colección Obviamente El super salto Que está en caja ¿Qué más? El Max All Terrain Y bueno Ahí tenemos al Max Sin mano Que está a punto De luchar Con los robots De Psycho Aquí tenemos La mano chicos Bueno Ignoremos eso Ignoremos eso Y vamos a Arreglarlo Ahí van a estar Viendo el TikTok Y ahí lo tenemos Max Steel Robot Ambush Realmente me hace muy feliz Tener estas Estas figuras en caja No son tan difíciles De conseguir Pero al menos Lo he visto complicado Porque les juro Que todo este año En el que Bueno casi un año Falta todavía Para cumplir un año Pero todo este tiempo En el que estuve En los grupos de Max Steel Nunca lo había visto en venta Ni sueltos Ni juntos Ni completos Ni nada Hasta apenas Que alguien lo compró Y hasta apenas Que este amigo Me mandó Pues digamos El dato De que Lo había conseguido Así que Ahí hicimos un trato Y se logró Muchísimas gracias Compañero Decker Y realmente Me siento muy feliz De tener este pack Uno más A mi colección De figuras Que tuve en la infancia Todas las quiero en caja Esta es una de ellas Yo pretendía Conseguirlas Sueltas Pero se logró Tenerlas juntas Lo cual es bastante Mejor Bueno muchísimas gracias Por ver este video Un pequeño video Nostálgico para mi Este es un gran paquete Realmente lo adoro Ahorita le vamos a reparar La mano Ahí lo van a estar viendo En TikTok Si ya vieron El TikTok Es porque Pues ya Ya lo reparamos Muchísimas gracias Nos vemos Hasta la próxima